¿Qué es lo que está negociando el gobierno con sus socios? Ojo con lo que sí que está negociando el gobierno con sus socios y con lo que no está negociando. Vivimos y vamos a vivir tiempos de muchos titulares y debajo de esos titulares no hay nada, más que esfuerzos, ímprobos por parte de los que están en el poder para intentar pelarnos. Empiezo por la ley Mordaza, el acuerdo que ha anunciado Bildu con el Partido Socialista. Bueno, pues si yo hoy tuviese que jugármela con vosotros, apostarme una cena, apostaría a favor de que de ahí no va a salir nada. Llevamos en esto ya mucho, son seis años de gobierno-coalición, muchos intentos. Esta mayoría de investidura es menos ideológica que la que había en la pasada legislatura. Se necesitan todos, todo el tiempo. Unos quieren menos y otros quieren más. Entonces, es un proceso complejo para que se llegue a buen puerto. Ahora, quiero destacar dos elementos de cómo ha hecho la presentación Bildu de este acuerdo, como si fuese el gran avance democrático que nos trae y que tendremos que agradecerles históricamente. Las pelotas de goma, si el gobierno considera que son un instrumento peligroso, ya está tardando en prohibirlas. No necesita esta reforma. Le basta con que el Ministerio del Interior actúe y traslade esa prohibición a las fuerzas de seguridad del Estado. Dos, las devoluciones en caliente, que también según Bildu van a ser un gran avance para defendernos los derechos humanos. Pues lo mismo, si el gobierno no quiere utilizarlas, lo puede hacer. No necesita esta reforma. La realidad es que esas devoluciones en caliente se practican todos los días, si no varias veces, en nuestras costas. Porque las vías e instrumentos que utiliza el gobierno de coalición para hacer frente a la tensión migratoria son las mismas y los mismos que utilizaba el gobierno de Rajoy, el gobierno de derechas. En lo que sí que se están produciendo avances, y eso es importante porque Hacienda lleva mucho tiempo trabajando en ella, es en convertir los gravámenes a la banca y a las energéticas en impuestos. Porque si no, se les acaba el plazo. Metiendo, por supuesto, las exenciones negociadas por los nacionalistas vascos. Tan avanzadas están las conversaciones, utilizando la transposición de una directiva, Pilar II, que tiene que ver con la fiscalidad, que los grupos de presión ya han empezado a moverse, a llamar a la puerta de las minorías para pedirles que, a ver si les pueden colar alguna enmienda que les beneficien a sus propios intereses. Luego también se está hablando y está avanzando la negociación del techo de gasto. En el techo de gasto es muy posible, al menos esa es la sensación, de que al final hay un acuerdo. Subiendo el porcentaje previsto de los dos intentos que mandó el gobierno y que se fueron tumbados por el Congreso de los Diputados. ¿Por qué Hacienda cambia de criterio? Bueno, pues porque quiere hacer que Puigdemont se crea, que le ha dado el tanto de poder ir a Cataluña y decir gracias a mí la Generalitat tiene más dinero para gastar y también los ayuntamientos. Falso. Aquí, de esto, el único que se va a beneficiar es Salvador Illa. Porque al final es el que gestiona. Y de todas las concesiones que logre Puigdemont en Madrid, el que se beneficiará más será Salvador Illa como presidente de la Generalitat. ¿Por qué también lo hace Hacienda, esa rectificación? Porque entiende que pone todavía más difícil al Partido Popular la coherencia en su unidad. En la medida en que los presidentes autonómicos tendrán luego que explicar a sus distintos ciudadanos, votantes, que ellos han dicho que no a un acuerdo que supone más dinero y más fondos para gastarlo. En inversión, en infraestructuras... Esta subida del techo de gasto al final la vamos a pagar entre todos. Pero esto, en lo que está en ellos, es en ver quién se apunta el tanto. También se está hablando de los presupuestos. Vemos todos los días a Puigdemont anunciando que va a decapitar a Pedro Sánchez, pero en realidad Junts está sentado en esa negociación. Y están hablando. Ahora, aquí hay un elemento que es fundamental, que es político. Los presupuestos son la última baza que le queda a Puigdemont para mantener agarrado de algún sitio a Pedro Sánchez. En cuanto se le dé esa baza, ya no tiene nada más con lo que presionar. Mientras que, sin embargo, a Pedro Sánchez le quedará, y le quedará durante bastante tiempo, el Tribunal Constitucional y la Amnistía. Ahí es donde se juega la partida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!